Para la gente de Belgrano, mañana a propósito de cumplirse el año del ascenso y de la caída de River, de la gran hazaña de Belgrano, de voltear a River en el Monumental hay una celebración en el Gigante de Alberti a las 6 de la tarde partido de fútbol femenino, partido entre la figura de Belgrano los que participaron en este campeonato y los que participaron en aquella hazaña que terminó con River en la B Nacional y después termina todo con un recital que dice bueno Ah, muy bien, todo absolutamente gratuito para el público, Pira Muy bien, muy bien Es lo que ha organizado la comisión directiva para festejar con los hinchas lo que pasó hace exactamente un año allá en el Monumental Bueno, a ver, poneme la plaquita y la vaca me cuenta esto de Belgrano Bueno, esto tiene que ver con las inferiores Viste que la gente pregunta cómo puede ser para llevar los nenes Bueno, este mes, por ejemplo, categoría 96-97 Este lunes, 25 de junio a las 3 y media de la tarde Categoría de chicos Para los chicos que quieren ir a probarse e incorporarse a las divisiones menores del Club Atlético Belgrano Clases 96-97 hoy Mañana martes, categoría 98-99 A partir también de las 3 y media de la tarde Categoría 2000-2001 El 27, es decir, el miércoles A partir de las 3 y media Y categoría 2002-2003 y 2004 El viernes 29, también a partir de las 3 y media de la tarde Todas estas pruebas en el predio de Belgrano Allí en Villasquil En Villasquil